Buenos días, excelentísima y magnífica rectora de la universidad, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, secretario general de la Real Academia de Medicina, señor vicesecretario, creo que ya he saludado al decano de la Facultad, señor María. Quiero en primer lugar saludar a las personas que han acudido a este acto, espero no dejarme a nadie porque he visto entrar alguna cara conocida pero que al final no he identificado. Coordinador del programa de doctorado, ilustrísimo don José Vagán, este sí que lo tengo localizado, director del Departamento de Sanidad, doctor Pesey, don Francisco Dols, director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, don Juan Carlos Molto, director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad, don Francisco José Ródenas, señora decana de la Facultad de Farmacia, a la que no le habíamos reservado sitio porque no tenía claro si podía llegar a tiempo, y a continuación voy a pasar al listado de todas aquellas autoridades que han excusado su asistencia a este acto. El presidente de la Generalitat Valenciana, el molto honorable Chimo Puig, el estantísimo alcalde de la ciudad de Valencia, la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia y el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, los rectores de la Universidad de Alacán y de la Universidad Miguel Hernández, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología por la Consellería de Sanidad, el director general de Farmacia también por la Consellería de Sanidad, y finalmente la directora del Hospital General. Espero no dejarme a nadie y creo que todavía hay sitio. Paco Bueno tiene un sitio reservado por el ayuntamiento aquí delante. Lo digo porque sé que viene en nombre de Emiliano García Domene y por lo tanto hemos reservado el sitio para el ayuntamiento de Valencia. Bien, siguiendo el protocolo del acto, hoy nos corresponde un acto que como veo es multitudinario en el sentido de que este salón no es muy grande, pero verlo lleno, pues la verdad es que es algo que nos gusta, nos agrada y que dice mucho en favor de la persona que va a ingresar en nuestra academia. El ingreso del académico correspondiente es el de don José Luis Alfonso Sánchez en la Real Academia de la Comunidad Valenciana. Siguiendo el protocolo, aunque hubo un pequeño cambio que ya hemos corregido, porque este es el protocolo que seguimos habitualmente, va a iniciarse con la presentación del doctor José María José Luis Alfonso Sánchez, que va a estar a cargo del profesor don José María Martín Moreno, académico de número de nuestra academia, y que es el que va a hacer la presentación de su currículum vite y de la conferencia y méritos del que esperamos claramente futuro académico de nuestra institución. Cuando quieras, José María. Muchas gracias, excelentísima señora presidenta de nuestra Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de Valencia, ilustrísimos decano y secretario y vicesecretario de nuestra Real Academia, también ilustrísimos señoras y señoras académicas y académicos de nuestra academia, decana de la Facultad de Farmacia, director de nuestro departamento, representante del ayuntamiento y autoridades todas en la sala, aparte de amigas y amigos todos. Antes de comenzar con la presentación del nuevo académico correspondiente, el profesor José Luis Alfonso, he de expresar mi gratitud a la Real Academia por cancederme el honor de asumir este papel, que para mí me causa gran satisfacción. La recepción, se dice siempre, de un nuevo académico es importante en nuestra institución, más aún cuando se trata, además, de un académico que abre horizontes en un perfil innovador, que es abordar la economía y la gestión sanitaria. Disciplinas que afrontan dimensiones que son políticas, que son sociales, institucionales, que se modifican con todo el tema de la globalización, de las patologías, la escasez de recursos que estamos viviendo, los momentos difíciles, conjuntamente con nuevas tecnologías, el nuevo Big Data. Todo esto está en este tema. Con esas premisas, es para mí un honor presentar al profesor José Luis Alfonso como nuevo académico correspondiente, no solo por la amistad que nos une, que es así, sino por la satisfacción personal y profesional de poder contar con él en nuestra academia. La propuesta del profesor José Luis Alfonso Sánchez como académico correspondiente se ha basado en su más que demostrar capacidad de trabajo y esfuerzo, su entusiasmo en todos y cada uno de los campos en los que ha desarrollado su traía profesional y su validad docente y profesional en el campo de la sanidad pública. A continuación, voy a esbozar de manera breve la biografía y currículum del profesor José Luis Alfonso. Nació en Puerto de Saúnto, en Valencia, se siente muy porteño, hace ya algunos años, no hace falta concretar, comenzando por su adolescencia, hemos de destacar que a los 13 años, cuando tenía 13 años, obtuvo una beca salario para realizar los estudios secundarios en el internado de las universidades laborales de Cheste, en Valencia, y en Alcalá de Henares, en Madrid. Como persona agradecida que es, José Luis reconoce que sin estas ayudas no habría podido realizar sus posteriores estudios universitarios. En su etapa universitaria, sus estudios en la Universidad de Valencia son amplios, y a continuación los describo de forma resumida. En el año 1975 comenzó en la Facultad de Medicina de Valencia la licenciatura, en ese momento, de Medicina y Cirugía, y continuó posteriormente con los cursos de doctorado, finalizando su tesis doctoral, que fue dirigida por el profesor don Pedro Cortina, predecesor como catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de esta universidad. Y la defendió en mayo de 1986. Hay que destacar que el trabajo de investigación de su tesis fue pionero en aquel momento y versó sobre el estudio de la atención primaria en el medio rural, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. En 1984 comenzó su trayectoria laboral y, como no, su primer puesto de trabajo fue como investigador para el ayuntamiento de Sagunto, su tierra natal, y también como profesor colaborador honorífico en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública con su maestro, el profesor Cortina. En ese departamento, en este departamento, pasó a ser sucesivamente profesor asociado de tres horas, después de seis horas, de tiempo completo, así sucesivamente, consiguiendo en 1996 la plaza de profesor titular de universidad. Yo estaba fuera de Valencia en aquellos años, pero tuve el privilegio de vincularme a la Universitat de Valencia ahora hace 20 años, y fue entonces cuando conocí a José Luis Alfoso. Mi interacción con él fue creciente, cada vez más positiva, y tuve la satisfacción de ser testigo, además, de cómo consiguió brillantemente alcanzar la categoría de catedrático de universidad el 31 de julio de 2018. He de hacer notar que, en paralelo a su carrera universitaria en nuestra universidad, se ocupó de ampliar estudios, saliendo más allá de nuestras fronteras. Concretamente, en Estados Unidos, obtuvo el Advanced Diploma en Public Health and Health Management y el Master of Business Administration. Ambos títulos fueron otorgados por el Independent Studies Program of the University of Minnesota, y la dirección estuvo a cargo del profesor Kralevsky, y con el que el profesor José Luis Alfoso mantuvo una relación muy estrecha hasta su fallecimiento hace unos pocos años. Hay que señalar que gran parte de estas estancias fueron realizadas gracias a la obtención de becas de formación del Fondo de Investigación Sanitaria. Y, de nuevo, como persona agradecida que es, así me lo ha hecho saber. De esta relación también surgieron participaciones como docente en diferentes iniciativas internacionales, incluyendo cursos de verano que se generaron a través de la colaboración con otra persona también que es muy querida para nosotros, el profesor Carlos Castillo Salgado, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Estados Unidos. Aquí creo que procede subrayar también la vocación humanitaria del profesor Alfonso, que hizo siempre todo lo que pudo para ayudar a profesionales de países en desarrollo y de países desfavorecidos económicamente, lo que le llevó a impartir cursos de formación de forma gratuita en Santo Domingo, Bolivia, Ecuador y en otros países. Y es que si hay algo que le motiva de forma absolutamente destacada es la docencia y la transmisión de conocimientos. Ese estímulo y ese interés por transmitir conocimientos y por compartir lo que se había en salud pública y gestión sanitaria le llevó a proponer la programación de la edición del máster título propio de Salud Pública y Gestión Sanitaria de nuestra Universidad de Valencia, consiguiendo que se materializara conjuntamente con la Consellería de Sanidad y otros organismos, tanto internacionales como nacionales. Y he tenido la suerte de poder colaborar con él. Él personalmente lo dirigió durante años. Y dicho máster es en la actualidad, ha pasado a ser título oficial. Y el nombre es Máster Universitario de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Y en el que, tras un periodo durante el cual el que les habla desarrolló, ostentó la dirección, el doctor José Luis Alfonso Abuestorsel ha vuelto a ser su director. Por lo que, en total, ha dirigido 20 ediciones. Yo, cuando estaba revisando esto, digo, ¡buf! El tiempo pasa sin anunciar su prisa. Entonces, si se cuentan las ediciones de título propio y las actuales de título oficial. Por cierto, en esta edición tuvo su ceremonia inaugural el pasado 3 de octubre y estuvo presidida por nuestra querida rectora y por nuestro conseller de Sanidad Universitaria y Salud Pública, el doctor Mínguez. El caso es que este máster tiene una gran demanda y posee una incuestionable proyección internacional. Ha tenido alumnos de diferentes países, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, China, parte de República Dominicana, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y otros países iberoamericanos. No puedo dejar de mencionar que el profesor José Luis Alfonso y yo además compartimos su docencia en una materia, Health Planning and Clinical Management, asignatura optativa impartida en inglés y consolidada durante años en el grado de Medicina, lo cual ha supuesto un paso operativo hacia la internacionalización de la Facultad de Medicina y de nuestra Universidad de Valencia, que es una prioridad también de nuestra rectora. Y además que hay algunos alumnos incluso en la sala de la asignatura. Además, y como prueba de su vocación multidisciplinaria, podríamos licitar la integración del profesor Alfonso en el Instituto Universitario de Gestión Empresarial junto con el Catedrático de Economía, el profesor Alejandro Moyás Descals, con el que inició el primer máster de Gestión de Servicios Sanitarios en la Universidad de Valencia, que contó con tres ediciones. En esta misma dimensión docente, cabe comentar que ha dirigido 35 tesis doctorales con la máxima calificación académica, 124 tesinas o trabajo fin de máster, 7 quinquenios, 4 sesiones de investigación, en fin, una carrera muy completa. Pero el profesor José Luis Alfonso no ha dejado de formarse y ha sido en la propia Universidad de Valencia, donde, de forma conjunta con las actividades que ya hemos comentado anteriormente, con su trabajo, realizó su formación en Economía, realizando un segundo doctorado, además, en Economía Aplicada, culminando esta formación con su tesis doctoral en la Facultad de Economía, Departamento de Economía Aplicada, en el año 2003. Hay que destacar que el profesor José Luis Alfonso es, además, máster en prevención de riesgos laborales, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y especialista en Medicina del Trabajo. En paralelo a lo anterior, el profesor José Luis Alfonso ha participado activamente en la gestión de la propia Universidad, formando parte en nuestra Universitat de València, en el claustro de la Universidad, en la Junta de Centro, en diferentes periodos de tiempo, comisiones de homologación, contratación, etc. En la dimensión clínica, que también es muy importante para él, destacar que, tras obtener el título de especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, le propusieron que desarrollara y sea integrada en el nuevo servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Valencia. Desde ese momento, su dedicación asistencial fue paulatinamente más intensa a través de su plaza vinculada, consiguiendo aumentar el servicio en dotación de personal y de espacio. De esta forma, trabaja durante todos estos años como responsable de este servicio y acredita el servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario para la formación MIR de la especialidad en el año 2007. A partir de ese año, van a pasar por el servicio un total de 18 médicos internos residentes. La mayoría de ellos ya han acabado la especialidad y están trabajando con éxito en puestos de la actual Salud Pública Española e incluso en algunos otros países con puestos destacados en la Administración. En noviembre de 2018, consiguió la plaza por concurso oposición de jefe de sección de Medicina Preventiva en el Hospital General, que tengo que decir con cuyo hospital se identifica con orgullo, tal y como conocen los ilustres colegas de dicho centro, queridos amigos que lo conocen y que forman parte de nuestra Real Academia. En el campo de la investigación, el profesor José Luis Alfonso ha colaborado formalmente en múltiples proyectos, destacando que ha sido investigador principal del nodo español en ocho proyectos europeos y colaborador en trece proyectos europeos. Investigador principal en una veintena de proyectos de investigación nacionales y también de la Comunidad de Valencia y de otros organismos. En el campo, bueno, ha publicado más de 200 artículos, de los cuales 70 están en un nivel Q1 de impacto, además de capítulos de libros de referencia como el conocido libro de Piedro Lajil, de Medicina Preventiva y Salud Pública. En el campo de apoyo a la investigación, el profesor Alfonso ha sido evaluador para proyectos europeos y en España para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, además de para el FIS, Instituto de Salud Carlos III. En el apartado de colaboraciones en organizaciones profesionales y científicas, ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, presidente de varios congresos y jornadas, con presidente de la Jornada de Gestión y Evaluación de Costes Hospitalarios. Además, el profesor Alfonso ha participado o participa como miembro de ASFER, que se llama la Association of Schools of Public Health in the European Region, miembro de PRAN, que es el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, miembro del EPINE, que es el estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales en España, y miembro del Grupo Coordinador en la Comunidad Valenciana de Infección Quirúrgica Cero. Todos los que conocen el tema de seguridad del paciente son proyectos absolutamente esenciales. Por último, destacar que el profesor José Luis Alfonso ha recibido diversos premios, como la Precision Award of Business and Economics, el premio Bancaja de 2003, el premio de investigación en prevención del CSIF en 2007, entre otros. En todo este camino ha sido capaz de captar desde la medicina la esencia de la dimensión social y económica, que incluye la ética de la buena utilización de los recursos de los que disponemos para nuestra misión. Prueba de ello es la propuesta de presentación que ha hecho para esta sesión de hoy que estoy deseando escuchar sobre el tema medicina y economía, dos disciplinas científicas obligadas a entenderse. Y yo personalmente abogo por la necesidad de comprender los aspectos económicos y de reconocer que en la salud no lo es todo, también es verdad. A la par que defendemos la idea de que sin salud, como hemos visto en la pandemia, todo lo demás no es nada. Con lo cual necesitamos a su vez darle el protagonismo que se necesita a la par que comprender la dimensión de la economía y las ciencias sociales. Por todo ello, creo que procede felicitar a nuestra presidenta, junta de gobierno y a todas y todos los académicos por el hecho de este nombramiento. Creo que la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana se enriquece con la incorporación del profesor José Luis Alfonso y lo cual, lo digo, con la más íntima satisfacción y con mis mejores deseos. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Martín Moreno por esta excelente presentación que ha hecho del doctor José Luis Alfonso y a continuación y siguiendo el orden del día, vamos a pasar a escuchar el discurso del profesor José Luis Alfonso Sánchez que acabo de descubrir, no sé si me lo había dicho en alguna ocasión, que nació en el puerto de Sagunto igual que yo, algo que yo hasta este momento si lo sabía, lo había olvidado. Como buen paisano tenemos que tener muchas afinidades. Bueno, buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la excelentísima y magnífica rectora de la Universidad de Valencia, estimada amiga María Vicenta Mestre, también Mestreba. También a la excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, también a la doctora Carmen Leal Cercos, al ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, don Francisco Javier Chorro, al ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, el doctor don Juan Viña, al vicesecretario de la Real Academia de Medicina, el doctor Juan doctor Juan Francisco Ascaso y, por supuesto, a mi querido amigo ilustrísimo también, doctor don José María Martín Moreno. Además, quiero agradecer, por supuesto, a los académicos, a los ilustrísimos académicos que me han honrado con su presencia también y agradecer a la presencia del coordinador del programa de doctorado de la Universidad de Valencia, el ilustrísimo señor José Vicente Vagán y jefe del servicio también en el Hospital General también, a la señora decana de la Facultad de Farmacia también, Hortensia, Hortensia Enrico Vidal, muchísimas gracias, al director del Departamento de Sanidad Valencia, doctor Peset, doctor Francisco Dolz Sinisterra, al director económico también del Hospital General de Valencia, don Rubén Blasco, que debe estar por ahí, al director del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, el profesor Juan Carlos Molto, al director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, querido amigo Francisco José Rodenas Rigla, a los profesionales que me honran también con esta, que sea una larga, larga, un nombramiento de hacerlo, la distinción uno a uno, a todos, a mi querida familia. bueno, voy a pasar a hacer la presentación. de nuevo quiero dar otra vez las gracias a mi querido amigo José María Martín Moreno, sin el cual sé seguro que no estaría aquí, en esta Real Academia, al cual le debo tantas actividades, tanto ha sido profesor, director, mentor, ha sido instructor, etcétera. Entonces, muchísimas gracias también. Bueno, el tema del que he pensado comentar en este discurso es un poco colateral a la medicina, pero es que creo que nos toca en la actualidad empezar a hablar de lo que es medicina y economía. La estamos viviendo día a día, son dos disciplinas que van unidas, aunque en unos sitios se hable más de economía y en otros sitios se hable más de medicina, pero creo que nos toca hacer buscar interacciones también. Las interacciones lo vemos ya incluso en las propias definiciones, por ejemplo, de las muchas definiciones de economía que hablamos de la distribución de los recursos, pero cuando analizamos también el sistema sanitario también busca la distribución de los recursos, buscando obtener el mayor impacto, buscando que haya equidad en la distribución, es decir, no son muy distantes, por tanto, son como las dos caras de la misma moneda también. Quizá la mayor interacción que existe se podría definir como la economía de la salud, es decir, sería un poco la inclusión de ambos aspectos, la justaposición de ambas ciencias. Y dentro de ella hay un aspecto muy importante que cada día nos ocupa más, que ocupa más espacio, que es el estudio del coste de las enfermedades. Las enfermedades, por supuesto, que producen dolor, producen padecimientos, producen todo tipo de efectos en las personas, pero también producen aspectos en relación con los costes, con la carga económica que la sociedad tiene que soportar, las familias, tal. Por tanto, creo que deben ir unidas y un poco en este sentido va la presentación. Y voy a empezar por hablar del señor Abraham Horwitz. Este señor, Abraham Horwitz, para algunos fue el padre de la salud pública, tuvo que emigrar en la época de 1910, tuvo que irse entonces, se hablaba de la oportunidad de las Américas, emigró a la familia desde la URSS, entonces URSS, emigró a América, él fue a Chile, y este señor, él, a diferencia de los hermanos, estudió en medicina, y luego se formó en John Hopkins, que por cierto, en la Universidad de John Hopkins, en Baltimore, hay un pabellón dedicado a este señor, que fue luego el director de la OPS. Pues hace ya 60 años, hacía 60 años, ya decía, él mismo decía, el elemento predominante de la enseñanza de la medicina sigue siendo al parecer el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Ya nos decía que habría que empezar a trabajar en otros aspectos como son la prevención y el fomento de la salud. Yo creo que ha cambiado mucho la medicina también, pero creo que aún nos queda camino por recorrer también, dentro de lo que es la prevención y el fomento de la salud. y vamos a ver porque la importancia de este señor fue que ya empezó a relacionarlo hace ya 60 años, empezó a relacionar ambos factores, la medicina con la economía y dijo, y se creó, creó el círculo que fue famoso también, porque dijo, ¿qué produce la enfermedad? Claro, la enfermedad es angustiosa, lo primero que va a producir es que haya una gran cantidad de gastos en los sectores médicos, obviamente, pero la enfermedad también obliga a la gente a trabajar en unas condiciones siempre que no haya sistemas de seguro, de seguridad, obliga a trabajar en unas condiciones con peores calidades de vida, está en peores condiciones, lo cual también le obliga a tener menos sueldo cuando no hay siempre la contención con un seguro, origina que haya menos salarios insuficientes, peor nutrición, peor educación, etcétera, y es un círculo que se retroalimenta, de forma que si no se para, ese círculo sigue aumentando y sigue aumentando y a quien le afecta una enfermedad en la familia lo acaba notando. También es cierto que ese círculo, los sistemas de seguros intentaron romperlo, intentaron romperlo mediante seguridad social, mediante el estado del bienestar, de forma que, bueno, ocurre que hay una disminución del sueldo, pero a cambio, cuando tenemos una enfermedad, hay una cierta garantía de sueldo para poder seguir comiendo, seguir pudiendo pagar los gastos mínimos que hagan falta, con lo cual se puede intentar romper este círculo. por eso es tan importante los sistemas de seguridad, los sistemas de prevención, los sistemas que corten estos círculos de envío. Pues esto lo decía ya hace 60 años, bien, hoy estamos en una sociedad de cambio, es decir, está cambiando todo. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de la mortalidad, desde el punto de vista de costes, lo más fuerte es el fallecimiento de una persona, significa dejar de para siempre. Entonces, desde el punto de vista de costes, podríamos pensar que los mayores costes han sido las epidemias y posiblemente lo son, como muchos autores lo piensan, basándonos en el número de personas que han fallecido. Entonces, obviamente, digamos, el mayor cataclismo que se produjo fue con la peste negra, padecieron entre 50 y 200 millones de personas, 200 millones de personas, estamos hablando, es decir, 200 millones de personas, son muchísimas personas, claro, que significó muchos años para la recuperación económica. A continuación estaría quizá, perdón, anterior, a continuación estaría posiblemente la viruela, cuenta 60 millones, también, vale, pues fue impresionante. Podríamos hablar de la gripe española, mal llamada española, porque parece ser que no fue española, sino que lo trajeron desde Estados Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial a Europa. Pero bueno, se sigue llamando así, con el sobrenombre de gripe española. Ahí se habla de 50 millones de personas que fallecieron. Bueno, fueron impactos económicos también impresionantes, también. Sida, se habla del cuarto lugar, el Sida. El Sida sigue siendo una enfermedad, seguimos teniendo Sida, también, sigue existiendo. Es cierto que hay ya medicación para tratamiento, los TARS, tal, de alto nivel, de bajo nivel, etc., incluso prevención de Sida, también tenemos medicación para la prevención del Sida, también, pero aún así ha originado ya una mortalidad entre 25 y 35 millones y siguen habiendo infectados 38 millones de personas. Claro, es decir, que seguimos teniendo un nivel muy alto de epidemia de Sida. Y bueno, quizá alguien pensaría, pues bueno, el COVID también ha sido, la epidemia de COVID ha significado también un impacto importante, y es cierto, ha significado en números de fallecimientos solo, 6,6 millones de personas que según la OMS, a fecha de ayer, el 14 de noviembre, había 6.600.000, 615.000 personas fallecidas. Es cierto que había una alta morbilidad, pero en cuanto a lo que es la mortalidad, pues bueno, sería la quinta. Por tanto, posiblemente la mortalidad es un factor importantísimo desde el punto de vista de que la enfermedad ha sido ya extrema también. Sin embargo, en las sociedades desarrolladas seguimos teniendo el paradigma, y el profesor José María Martín Moreno en su discurso de ingreso también lo comentó, de la longevidad. Las sociedades nos hacemos mayores. Y el problema de la cronicidad de las enfermedades que se llaman no transmisibles sigue siendo la dominante en todas las sociedades. Y vamos a entrar un poco en tema de eso. Para medir desde el punto de vista de costes tenemos diferentes técnicas que, bueno, nada más someramente voy a comentar un poquito. El primero, los años de vida perdidos, prematuros. Consideramos aquellos los años que restan. Inicialmente se utiliza los 65 años o la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque se ha interrumpido la vida de esa persona. Entonces, utilizamos ese indicador años de vida potencialmente perdidos. También utilizamos otros indicadores como es la discapacidad. No es lo mismo vivir que vivir con problemas. La discapacidad, los años vividos con discapacidad también. Podemos medir los años de vida ajustados por discapacidad que es la suma de ambos. Es decir, los años que una persona no ha podido vivir porque le ha llegado el fallecimiento antes de hora, antes de lo, digamos, previsto, más los años que ha estado viviendo en malas condiciones, aguantando con enfermedades, etc. Y también podemos utilizar, y esto lo utilizamos y en los hospitales se utilizan también para los análisis de coste-utilidad, que aquí no comentaremos, utilizamos también lo que llamamos años de vida ajustados por calidad. De nuevo, no es lo mismo vivir al 100% con plenitud que vivir con algún tipo de problemas, con algún tipo de secuelas, etc. Eso se mide, comentaré algo de ese indicador, que se llaman los Qualis en inglés, Quality Adjusted Life Years, las iniciales, o bien sencillamente años de vida ajustados por calidad. Entonces, tenemos instrumentos para poder medirlos. Otros instrumentos muy conocidos dentro de lo que se estudia el coste de las enfermedades son conocer los costes, pero los costes, los reales, los costes tal que esa persona, ese paciente, esa patología está produciendo. Uno de ellos son los costes directos. Obviamente, es decir, esa persona ingresa en un hospital, se tiene que hacer una intervención también. Esas intervenciones cuestan un dinero al hospital, a la sociedad, a todos también. Entonces, todo eso entraría dentro de los costes sanitarios tanto directos como luego futuros también. Son costes. Pasarán luego a una hospitalización a domicilio, tal, etc. También costes no sanitarios. Esa persona deja de producir, deja de poder ir a trabajar o si llega a trabajar no puede hacerlo en las mismas condiciones también por el desplazamiento. Y luego veremos que dentro de los problemas que tenemos en los estudios de costes de las enfermedades es lo que llamaremos la valoración contingente que hay diferentes técnicas, no vamos a entrar, pero básicamente consiste en intentar valorar cuánto vale el que un cuidador durante 2, 3, 10, 15 años esté cuidando a su padre, a su madre, a un hermano, a quien sea un amigo. Eso es un coste social también. Por tanto, entramos en lo que es un campo muy grande de lo que es la valoración de los estudios de costes. El problema que tienen algunas de estas enfermedades es que hay una serie de costes que se llaman escondidos porque es difícil de gran medirlos. Son muy difíciles. Por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo de una enfermedad de Alzheimer que cada vez tenemos más desgraciadamente. La enfermedad de Alzheimer empieza con una serie de síntomas que la persona los nota que empiezan a producir una serie de efectos. No son muy importantes pero empieza a dar una serie de consecuencias, empieza a notar problemas en el habla, en el movimiento, etc. Y ese también son efectos en la persona que van a obligar a una reducción posiblemente en la economía, días de baja, empieza, se inicia lentamente, va a más. Al cabo de unos años, 10, 15, 20 años, empieza a tener ya síntomas importantes, se le diagnostica. Y esa evolución prácticamente es así, exponencial, desgraciadamente. Va a más. Empieza con un Alzheimer primero lento, después más moderado, luego más, hasta llegar a grave. Por lo tanto, cuantificar esos costes de la enfermedad es muy difícil. Es difícil porque hay que cuantificar hasta los, digamos, costes escondidos también. Estamos, he dicho, en un paradigma nuevo también. Si este discurso lo hubiera comentado hace un año, posiblemente no hablaría de los medicamentos, hablaría de la tecnología. La tecnología es la que es la evolución de los aparatos, porque los medicamentos también se consideran tecnología. Pero, diríamos, los aparatos es lo caro en la actualidad. En el entorno que tenemos ahora resulta que el TAC, por ejemplo, o la resonancia que vale un millón de euros, un TAC, una resonancia, un acelerador lineal, por ejemplo, me diría la dirección económica, pues hacer el búnker, tal, pues millón, millón y medio de euros, tal, cuesta. Pero es que en estos momentos son los medicamentos los que están tirando más, todavía más que la tecnología. Para eso no tenemos más que ver los últimos medicamentos que se van aprobando. Por ejemplo, Zolzkerzmann. Es un medicamento que se ha aprobado porque vale dos millones de euros. Es cierto que es para una patología importante, una atrofia muscular espinal, que es una deficiencia de un gen, el SMN1, que produce, por culpa de ese gen, no se alimenta la neurona y produce la atrofia poco a poco de todas las neuronas. y acaba produciendo invalidez, etcétera. Pero, y menos mal que es un pinchazo solo lo que hace falta. Pero son dos millones y está aprobado por la agencia española, está disponible. Pero, sin ir tan lejos, tenemos otros, Tosturna, otros, por ejemplo, para distrofias retinianas, y sin ir un poquito tan lejos, para cánceres ya, para linfomas foliculares que hay, tal, y descarta y otra serie de medicamentos que el listado sería muy largo. Esto también hace entrar en lo que se llama la medicina personalizada. Pero también, a su vez, entramos en la revolución, la siguiente revolución. Ya no es tanto lo que cuesta un TAC por persona, por cada una de lo que hacemos, cada una de las prácticas que se hacen. Y empieza a ser más el tema de los medicamentos. Y la prueba, por ejemplo, como estos últimos eran medicamentos oncológicos, la prueba es estos medicamentos, el consumo en España y medicamentos oncológicos. En cinco años, desde el 2016, de 1.407 millones de euros, hemos pasado al 2028 con 2.800, el doble. En cinco años, el coste de los medicamentos oncológicos ha pasado a ser el doble. Las cantidades, claro, son astronómicas. También, el número de envases ha aumentado algo, también, ¿no? Pero el precio, si vemos el precio, el precio medio ha pasado de 380 a 600. Se ha duplicado el precio medio del medicamento oncológico. Es cierto que ahora se adapta a la persona, se da el medicamento más preciso, pero eso significa el impacto en costes, es decir, tremendo. Es decir, la sociedad, los servicios, la sanidad, etcétera, debe empezar a pensar, a afrontar esta evolución que se nos viene encima, también encima. Bien, pero, claro, todo esto significa, es la situación que tenemos, es la cronicidad. A pesar de la epidemia de COVID, sigue manteniéndose ahí, pero el problema sigue siendo en las sociedades desarrolladas, es que la cronicidad es la evolución, también. Las enfermedades no transmisibles es la carga económica, pero es que hay diferentes estudios que, por ejemplo, solamente con estas enfermedades, son las más importantes, cardiovasculares, respiratorias crónicas, el cáncer, diabetes, y la salud mental, también, va a suponer la pérdida de 71 billones de dólares en las próximas décadas. Es decir, el 75% del Producto Interior Bruto Mundial va a ser en costes. Dinero suficiente para poder dárselo a las personas que pasan hambre y poder erradicar el hambre en el mundo. Pero es que, además, los países que van entrando en el desarrollo económico y social, también, a su vez, están entrando en la cronicidad. Por tanto, no es que se reduzca, es que se va aumentando. Bueno, dado todo este, nuevas situaciones que van ocurriendo, lo que intentamos medir siempre es el impacto ese que se va produciendo. Lo hacemos, como hemos comentado, también, ya lo veremos, tres ejemplos, acabaremos ahí con los tres ejemplos, mediante años de vida de perdido, que hemos pedido, aumentado, mediante años de vida productiva, perdidos, personas que, claro, han dejado de trabajar y han recibido la formación por parte de la sociedad y, sin embargo, no pueden devolver a la sociedad aquello que la sociedad le ha dado. Consideramos años de vida productivos, perdidos, y, por supuesto, el coste de la producción. Normalmente utilizamos el modelo del capital humano, hay discusiones y aquí yo creo que había alguno que me diría que, bueno, pues lo aceptarían otros que no. Utilizamos el modelo que se llama The Kingman Sharp, también, y voy a presentar tres, solamente, ejemplos muy breves de diferentes métodos, también, de estudios de costes de las enfermedades. El primero se va a ser el estudio de suicidios. La señora presidenta creo que le encantará, desgraciadamente, y además hay que hablarlo porque creo que no tiene que ser un tema tabú, sino que la sociedad tiene que ser consciente. El segundo tipo de estudios en pacientes quemados, va a ser otro modelo también de estudios. Y el tercero, brevemente, otro modelo de estudios en la esclerosis lateral de la hemiatrófica. El primero del suicidio, el suicidio es una solución amarga a una angustia vital. La gente decide darle una solución definitiva a esa angustia que está padeciendo día a día. Aquí tenemos desde 1906, es un artículo que publicamos también en la revista Archive of Suicide Research. Y sí que vemos nada más destacar la epidemiología como en estos últimos años va aumentando. Se sabe que en este último año ha seguido aumentando. Sabemos que sigue aumentando el tema de los suicidios. Tenemos casi tres veces más que los accidentes de tráfico, que la mortalidad por accidentes de tráfico. Claro, la situación es muy fuerte también. Podemos ver a título de curiosidad nada más, pues bueno, en el caso de los suicidios como ha ido aumentando desde 1906 hasta el 2016 que es cuando hicimos el estudio ha aumentado sobre todo en la situación más de separados y divorciados. En el año 2020 están declarados 3.941 suicidios. Claro, es una situación yo creo que angustiosa en ver. Bueno, ahora, ha cambiado también, no vamos a ver nada más ese es a título de curiosidad, ha cambiado la metodología del suicidio, va cambiando la evolución de la sociedad hace que vaya cambiando desde 1906 hasta el 2016. Pero sí que quiero hacer hincapié más curiosamente en la parte de abajo. Cada dos horas y 15 minutos se suicida una persona en España. Cada dos horas. Eso es un drama fuerte. Cada dos horas que pasan. Hay una persona más que se ha suicidado. Además, en el estudio este, he hecho los estudios de coste de producción, pérdida de producción, coste social, la pérdida total, lo cuantificamos. Lo peor es que lo más frecuente es en el grupo de 30-39 años. Y en la actualidad sabemos que se ha ido desplazando a gente más joven, a adolescentes. Con lo cual, encima, la carga además es mucho más dolorosa. También, no quiero decir que la gente mayor no sea dolorosa, pero socialmente el coste es mucho mayor también. Teniendo en cuenta además la última línea, voy a hacer yo hincapié más en esta, más que en los datos económicos, cada muerte por suicidio significa emocionalmente implicar a seis personas más que sienten el fallecimiento. Lo cual, el impacto es tremendo también. así que fallecimiento significa dejar de existir, dejar de todo de producir, dejar de todo automáticamente. Por tanto, es un tema que yo creo que la sociedad tiene que ser consciente y tenemos que hablar para detectar quién está en esta situación e intentar ayudar también. Bueno, el siguiente aspecto es el paciente quemado. El paciente quemado es un paciente que normalmente al cabo de tres, cinco o seis meses se le ha estabilizado la cicatriz, mantiene una reducción de la calidad de vida, pero habitualmente no requiere cuidados excepcionales, tal. Por tanto, aquí lo que intentamos medir fue la calidad de vida. El estudio se hizo en el Centro de Grandes Quemados de la Fe cuando estaba en el hospital antiguo del Hospital de la Fe. Aquí está la imagen. Bueno, el hospital sigue existiendo, lo que pasa es que ya no hace las funciones que hacían. Y se hizo desde 1979 a 1986 también. Contaba con 14 camas. Aquí lo que intentamos medir es la calidad de vida. Y para eso utilizábamos unos cuestionarios de calidad de vida que se llaman EQ5D, European Quality Five Dimensions, que mide cuantitativamente la calidad de vida. Siempre entre 0 y 1. De forma que cuanto más próximo estás a 1 tienes mayor calidad de vida. Y cuando tienes algún tipo de problemas la calidad de vida va bajando. Va bajando. Utilizamos este sistema que está cuantificado, está estandarizado, es europeo, etcétera, etcétera, para medir el número. Numéricamente, claro, pasábamos de factores que son subjetivos, movilidad, a número, a un número. Además, se utiliza en costes, el estudio de coste, utilidad, etcétera, que hay aquí también personas que trabajan en este tema. Aquí medimos los cuales. Claro, si vemos en este artículo publicado de pacientes quemados en España, vemos la cantidad de cuáles, es decir, cuánto se le había aportado de calidad de vida al paciente. Entonces veíamos que el antes, cuando estaba quemado, el tipo de vida que podía estar haciendo en ese momento y la calidad de vida que podía hacer después. Entonces veíamos que el promedio se aumentaba en 0,35 unidades. Veremos ahora al final los valores finales también. Las diferencias que habían del inch of state es la estancia media, la estancia media cuando tenía con grafting, cuando se hacía con desbridamiento y además con apósitos de piel, de piel sobre todo de cerdo, etcétera, pues veíamos que iba variando. El total de días de ausencia en el trabajo, 158, prácticamente se dirá dos meses y medio, tal, pero vemos una desviación de 100. Es decir, había gente que estaba un año entero sin ir al trabajo por una quemadura, claro, había quemados que eran de alta gravedad, es un dentro de grandes quemados. Si medimos con un sistema que se utiliza en los hospitales que es de DRGs o GRD, tal, que nos mide los tipos de pacientes que tenemos veíamos que el más grave era el 472 y vemos los costes aquí, directos hospitalarios, es decir, por tanto, era importante tener una contabilidad analítica para poder saber no por estancias sino por costes reales porque estos pacientes utilizaban más intensidad de recursos, más personal, más cantidad de todo, de plastias que eran caras, etc. Es decir, no eran lo mismo que cualquier otro tipo de pacientes. Y aquí vemos 0,80 era el nivel de calidad de vida que acababan al final de todo el proyecto, de todo el proceso. Se dieron cuenta que era el 1 era el máximo calidad de vida y el 0 era el mínimo. Pues se quedaban con 0,80 que no estaba mal, 0,84 veíamos como los más leves, quemaduras más leves quedaban en 0,88 también, con lo cual se rehabilitaban y veíamos lo que costaba cada unidad de calidad de vida que aportaba al servicio. este era muy técnico ese estudio y el último modelo es los pacientes con esclerosis lateral amiatrófica. Quizá es más conocida por el señor Stephen Hawking. Está en la fotografía. El señor Stephen Hawking padeció la esclerosis lateral amiatrófica. Es más, él cuenta en la historia que tenía 20, 21 años iba con la novia y con su padre y se cayó dos veces seguidas sin motivo, no había nada, no había para tropezar y su padre le dijo aquí pasa algo y él decía que no, no pasa nada, esto no pasa nada, es normal. Entonces, lo llevó al médico y al final le diagnosticaron que tenía una esclerosis lateral amiatrófica. Es decir, una esclerosis que poco a poco va a producir que las neuronas no funcionen con normalidad. Desde el cerebro va pasando a todo el cuerpo con lo cual todos lo hemos visto también en televisión, en muchos programas también leídos, etc. Pero la ventaja que tuvo es que cuanto más joven se da la esclerosis tienes más probabilidad de supervivencia también y él vivió muchos años. Bueno, porque si no, normalmente la supervivencia es muy baja, afectaba bastante sea la... Bueno, para esto tuvimos que hacer un... para la evaluación con dirigentes como se llama, teníamos que valorar los cuidadores. Este señor se ha pasado casi 40 años con una persona que la ha estado cuidando. El problema es cómo valorar en costes para la sociedad de una persona que está al lado cuidándolo, aunque sea un familiar. También vale también en costes. El problema era valorar los cuidadores, los cuidadores informales, porque los formales es muy fácil. el coste de un personal de enfermería, de médico, de auxiliar, de acompañante, pues lo sabemos lo que cobra. Pero los cuidadores informales, eso es más diferente. Y tantos años de cuidados es una carga importante también. Para eso hicimos un diseño específico, valorando cada una de las indicaciones, según estuviera jubilado, el cuidador estuviera jubilado, estaba en activo, estaba en qué situación estaba, cuánto tiempo le dedicaba, a cada una de las actividades y intentamos, aquí tenemos la siguiente página, llegar a hacer una valoración cuantitativa de esos cuidadores, los informales. Esto es el concepto de valoración contingente también. Desde repeticiones a la semana e intentar llegar a hacer la valoración económica de acuerdo con lo que opinaba, dedicaba cada uno de esos cuidadores a los pacientes. Bueno, en la esclerosis lateral metrófica que estudiamos vimos que el 50% no trabajaban, estaban incapacitados. Sobre todo tuvimos dos grupos de pacientes con alta severidad y con baja severidad. Los que estaban con alta severidad todos ellos estaban inválidos. Claro, significaba que tenían, necesitaban a alguien al lado. La media de edad era alta, 59 años de media de edad. La mayoría eran hombres y estaban o retirados o, bueno, estaban con incapacidades y solamente el 1,6% aún tenía actividad física. Con lo cual estaban prácticamente todos a cargo casi de la sociedad. Esta es la valoración de costes, claro, aquí sacamos los costes informales, es decir, de los cuidadores. Es lo que había que calcular porque el resto de costes era muy fácil. Costes hospitalares son muy fáciles también. Los costes de tal, lo tienes habitualmente o por contabilidad analítica o por costes de estancias medias, etcétera. Pero el problema era sacar los costes de los cuidadores también. Se publicó, lo publicamos también en la revista de Metrofia Lateral. El caso es que nos entramos en una época que la sociedad va a tener que responder. Tenemos el debate de la longevidad también. Tenemos el debate de la calidad. Tenemos un entorno que cada vez los medicamentos son más caros. Tenemos un entorno en el cual todo el mundo va viviendo más e intentamos que si puede ser sea mejor. Y ya desde la especialidad de medicina preventiva y la salud pública también, yo creo que intentando buscar que la cronicidad esa nos afecte lo mínimo posible sirve como recordatorio estos factores que hay que intentar hacer un esfuerzo mayor por parte de toda la sociedad. Hay que intentar hacer un esfuerzo mayor en aspectos que son prevenibles. Todos estos son prevenibles. Nos podemos evitar. Eso podemos tener una alimentación más adecuada. Podemos intentar ser sedentarios, introducir algo de actividad física. Eso es un esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Además, intentar no irradiar el resto de gente también. El tabaco, el alcohol, el tabaco sigue produciendo un factor de riesgo de 13 tipos de cánceres diferentes más otra serie de patologías. Hay que intentar reducir la presión arterial también y por supuesto otros aspectos como la glucemia, colesterol, tal. Y tenemos armas también, las vacunaciones, las vacunaciones son importantísimas. Entonces, todo eso es lo que podemos hacer para reducir la cronicidad. Porque está claro que el objetivo es siempre intentar conseguir una mayor calidad de vida de todas las personas. Eso es el objetivo que debe ser también. Pero vamos a seguir continuando, que haya cada vez más enfermedades crónicas. Esta es la evolución. Y además es casi exponencial también. Los costes económicos sociales van a ser cada vez más importantes en todo el sistema sanitario. Vamos a tener costes que son difíciles de afrontar. Va a requerir más presupuesto, más presión, etc. Y otro de los problemas que he comentado va a ser el coste de los medicamentos que hasta ahora casi no se ha hablado. El mayor incremento del coste de los medicamentos que es cierto son más personalizados pero también son más caros. Tenemos hoy una gran cantidad de medicamentos biológicos, anticuerpos monoclonales, etc. Es tremendo lo que sale en cada día. Pero cada medicamento nuevo significa mucho más también dinero para la sociedad. Por último, dar las gracias a todos también. Yo quería sacar esta foto yo creo que como decía Leila Halmon decía cuando la gratitud es cuando la memoria se almacena en el corazón, no en la mente. Yo llevo en el corazón la gratitud a todos los que estáis aquí. Entonces, de corazón digo muchas gracias a todos y aquí tengo una pequeña fotografía del grupo de la asignatura de Health Planning en el clinical que me sorprendieron el otro día acabando la asignatura que se pusieron todos de pie aplaudiendo pidiéndome una fotografía todos juntos y además llevaban ahí croissants etcétera y yo creo que eso no tiene precio. Es decir, la docencia y el reconocimiento de la docencia no tiene precio como no tiene precio vuestra asistencia aquí. Muchísimas gracias a todos muchas gracias doctor Alfonso a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general doctor don Juan Viña Ribes secretario general de la Real Academia para dar lectura al acta de elección de don José Luis Alfonso Sánchez como académico correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el 21 de diciembre del 2021 nombrar al académico correspondiente al doctor José Luis Alfonso Sánchez por prestar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente de Valencia en noviembre de 2022 firmado la presidenta y la secretaria ön οι customizable de que la Gracias. Yo quería decir solo unas pocas palabras, porque como ya tengo tantos años, tantos que algunas de las personas de aquí con el pelo blanco dicen que les di clase, lo cual me ha dejado un tanto anonadada. Quería decir que el tema de la economía que él ha planteado como uno de los problemas que en este momento nos acucia, si además encima nos pasamos la vida oyendo hablar en la televisión y en los medios de comunicación de que vamos a entrar en recesión y de que vamos a tener problemas económicos, todavía es más importante. Yo voy a empezar recordando unas palabras de un viejo profesor que algunos de ustedes todavía conocieron, el profesor Don Carlos Carbonell Antolí. Don Carlos Carbonell en una ocasión dijo, a propósito de algún intento que hacíamos para economizar gastos dentro del hospital, que él dirigía entonces, puesto que la seguridad social no se hacía cargo, decía, la medicina no lo olvidéis, la buena asistencia médica nunca será barata. Entonces, él estaba convencido de que los costes de la sanidad iban a seguir subiendo, daba lo mismo, hiciéramos lo que hiciéramos. Porque, evidentemente, pues intentamos montar la farmacia hospitalaria, la monodosis, que el servicio de psiquiatría fue el cobaya, donde para no derrochar fármacos, que todos saben ustedes que se derrochaban, el control de los antibióticos, todos los niños tomaban vitaminas, los antibióticos se utilizaban en cualquier caso, es decir, empezábamos como por pequeñitas cosas para intentar, de alguna manera, economizar. Las estancias medias hospitalarias, puesto que la cama de hospital era muy cara, esto tenía un problema, que a veces originaba la puerta giratoria. Y el paciente dado de alta prematuramente tenía que volver a ingresar. Es decir, hacíamos pequeños intentos de ver si conseguíamos economizar los gastos que tenía en aquel momento la sanidad. Desde luego, muy alejados de todos los estudios de economía que hoy nos ha presentado el doctor Alfonso. Yo, él se ha referido fundamentalmente a un tema que es la cronicidad. Ha hablado de la cronicidad del Alzheimer, cuando además los fármacos de los que disponemos para el Alzheimer tienen una efectividad tan dudosa que no utilizarlos parece que no está bien visto, pero utilizarlos sirve para poco. Y aún recuerdo una polémica que ocurrió en este hospital cuando se descubrió que el SIDA tenía un tratamiento, un tratamiento con antiretrovirales que era caro y que hubo incluso algunos médicos que decían que era un gasto que se añadía al gasto farmacéutico que ya era muy evidente en los hospital, pero él ha hablado del suicidio y claro, yo tengo que hacer algún comentario desde mi especialidad. Sin ir más lejos, en una página de ayer o anteayer, se hablaba de los tratamientos psiquiátricos. Y entonces se planteaba el tema de la prescripción. Sabe el doctor que muy bien, porque ha estudiado los temas del suicidio, que el asbuso o el uso de ansiolíticos y antidepresivos ha crecido de una manera espectacular. Y verdaderamente, ayer en el artículo que yo leí, por primera vez, digo no por primera, pero por una de las pocas veces, un psiquiatra y un psicólogo, y tengo a mi lado una psicóloga eminente, estaban de acuerdo. Y era que es que el problema del tratamiento no era la prescripción de un fármaco, sino iba acompañada de una terapia, de una psicoterapia. Y que, por lo tanto, ambos conjuntamente, probablemente, sí que podían disminuir a lo largo el gasto que suponía el tratamiento, por ejemplo, de una depresión. Perdonen que me refiera a una especialidad mía, porque es la que conozco bien. A todo eso hay que añadir, pues, los costes. Eso significa, además, que ha de haber una alianza terapéutica con el paciente para que siga los dos caminos. No puede ser que el paciente vaya creyendo que con una pastilla que le dan al día se resuelve el problema, que hay otro tipo de terapéuticas que hacer. Y que hay unos costes sociales, que él ha mencionado muy bien, que siempre parece que pasan desapercibidos. No están desapercibidos, están ahí. Él ha puesto el ejemplo de los cuidadores de personas con Alzheimer, de los cuidadores con pacientes con ELA, de pacientes que necesitan, discapacitados, que van a necesitar no solo fármacos, a veces menos fármacos incluso, sino que van a necesitar, ¿qué? Recursos humanos. Y hace ya muchos años, un psiquiatra bienes, que no era Sigmund Freud, pero que pertenecía a la escuela germánica importante de Centro Europa, decía la psiquiatría, psychiatry needs people. La psiquiatría necesita personas. Es decir, recursos humanos hacen falta para discapacitados, capacitaos para pacientes con muchas patologías crónicas y esos que muchas veces solo corren a cuenta de la familia, nunca son considerados en los estudios económicos y deberían ser considerados. Independientemente de que en el resumen que él me mandó, y hay un tema al que no se ha referido, pero en el que hace una alusión muy clara al papel de la industria farmacéutica, de ese nos hablará otro día, porque también es un papel importante lo que gastan en la fabricación de fármacos, algunos de los cuales tienen un futuro incierto. Y para terminar, y solamente por repetir un poco que él ya ha mencionado, es fundamentalmente que la investigación continúe, que la medicina de precisión o la medicina personalizada, que ya se hace, se ha hecho mucho más popular en oncología, pero que ya se está haciendo en otras especialidades, sea fundamental, no puede ser café para todos, porque muchas veces la medicina de precisión o personalizada, probablemente la investigación sobre ella es costosa, es cara, y los que se dedican a investigación lo saben, pero cuando después valoramos el coste-efectividad, eso tiene también su precio. Lo digo porque creo que en estos momentos hablar de medicina de precisión, de medicina personalizada, es algo que yo no digo que vaya a resolver los problemas económicos, porque como decía el doctor Alfonso, si cada día vivimos más años, no son los que vivimos más, es que queremos vivir más años, pues además los queremos vivir con la mejor calidad de vida posible. Por eso yo creo que hay que felicitarle, porque ha puesto de relieve como economía y medicina, tienen que ir, yo no sé si de la mano, entrecruzaos del brazo, amistosamente desde luego, porque si no, como dice un viejo proverbio bávaro, ¿qué utilidad tiene correr si se va por un camino equivocado? Entonces creo que ambas deben ir por el camino correcto. Yo termino aquí porque hoy hemos tenido la suerte de que ha venido a presidir nuestra sesión, nuestra magnífica y excelentísima señora rectora, y le quiero pedir la palabra, porque seguro que quiere decirnos algo. Muchas gracias, excelentísima presidenta de nuestra Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, querida presidenta, vicesecretario, también secretario general, querido decano de la Facultad de Medicina y la Odontología, decano de la Facultad de Farmacia, Buen día, Hortensia, bienvenida, me alegra mucho de verte. Querido director de la Escuela de Doctorado, gracias por estar aquí y por tu trabajo continuado. Director del Departamento de Medicina Preventiva, director del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, ha habido muchas alusiones al tema del coste social y de los cuidadores. Director del Departamento de Salud de Valencia, doctor Peset, querido profesor y amigo Martín Moreno, un placer escucharte una vez más, y también querido nuevo académico José Luis Alfonso, por escucharte y por la brillante lección que nos has dado, que me ha encantado, pero que me ha dejado muy preocupada, muy preocupada, y sí, has tocado temas que, como decía la presidenta, también a mí me tocan muy de cerca, y estamos de acuerdo, presidenta, estamos de acuerdo una vez más en ese tándem que debe hacer la psicología y la psiquiatría, y también el tema social. Profesoras y profesores, académicos, amigos y amigas, seré breve porque hoy aquí el protagonista eres tú, José Luis, por todos los méritos que muy bien ha detallado nuestro común amigo el profesor Martín Moreno, y que seguro que no alcanzan toda la extraordinaria trayectoria que ha descrito y son solo una justificación de tu ingreso en esta academia. En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por estar nuevamente aquí, en esta Real Academia de Medicina, con la que he compartido muchos actos y a la que siempre intento venir, lo sabe su presidenta, que si puedo, aquí estoy. Y por estar en esta Facultad de Medicina y Odontología, la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València, la cual he conocido muy bien en mis diferentes etapas de gestión académica, las anteriores a ser rectora y como rectora. Una satisfacción que es doble porque es el primer ingreso también en esta Real Academia de Medicina, al que os puedo acompañar, al menos yo al que os puedo acompañar desde, el ingreso de nuestro querido Luis Aparicio en 2019. En aquel horizonte que se esconde tras los dos largos años de lucha desde la ciencia y muy concretamente también desde la medicina, frente a un virus de sobra conocido por todos y todas los aquí presentes. Un virus que generó la crisis sanitaria más grave que recuerda nuestra generación, pero también una de las más grandes en términos de gestión en todos los ámbitos de la sociedad. Y bien sabe el profesor Martín Moreno que esto fue así, ya que nos asesoró, y se lo agradezco de nuevo, en muchas de las decisiones que tuvimos que tomar en un contexto de muchísima incertidumbre, como el que vivimos, sobre todo en los primeros momentos. Quiero aprovechar esta intervención en reconocimiento al profesor Alfonso Sánchez para reivindicarle, en primer lugar, como persona. Es una persona próxima, empática, brillante y a la vez sencilla. Es la mejor combinación que podemos tener las personas. Ser brillante, ser excelente, pero al mismo tiempo la sencillez. Ayer mismo me decía, gracias por que vengas a presidir el acto, pero si yo quiero pasar desapercibido. Sí, hay mucha gente que lo merece más que yo. No, hay que reconocer los méritos. Y quiero decir también, brillante y humilde o sencillo, con una gran dedicación profesional a tu trabajo, con todo lo que supone la docencia, la investigación. Y no olvidemos la parte asistencial tan importante y tan necesaria, lo has descrito en tu brillante discurso o lección. Y estamos aquí también para reivindicar, no solo ese perfil personal, sino tu trabajo, tu vertiente profesional, que de alguna manera representa dos de los principales pilares del sistema universitario español, pero también de nuestro sistema sanitario, la gestión y la investigación. Sin olvidar, como decía, la docencia y la tarea asistencial, respectivamente. La docencia también ha quedado muy bien representada aquí, por esa maravillosa foto de los estudiantes, que es el mejor feedback que podemos tener los docentes, al que los estudiantes reconozcan que han aprendido con nosotros. Bien, el profesor Alfonso Sánchez representa, como bien sabéis, además lo ha descrito brillantemente el profesor Martín Moreno, esa tensión constante, más bien representa la superación de las grandes dificultades de esta permanente tensión, la dificultad de investigar y dirigir servicios de atención clínica. También las grandes dificultades añadidas que impone a esa impecable praxis profesional en los hospitales, su compaginación con la fundamental tarea de transmisión o transferencia de conocimiento. dificultades que solo pueden ser superadas mediante el trabajo del día a día de todas aquellas personas que estáis, que estamos comprometidas con la transformación de la universidad y de la sociedad en su conjunto. También lo ha dicho, la salud y la calidad de vida de todas las personas. Hay que valorar esa misión social hacia todas las personas que nos compromete también como universidad pública. No quiero, por tanto, dejar de destacar hoy esa problemática invisible que existe cuando se dirige un servicio, como es el servicio de medicina preventiva de un hospital. Un servicio que tiene diariamente la responsabilidad de controlar todos los aislamientos de todos los pacientes del hospital, el control de la desinfección de todas las actividades que se realizan en un departamento sanitario. No solamente los quirófanos o la UCI. En la esterilización, etcétera, sino también la coordinación con otros hospitales. Una tarea que, además, ha tenido que verse conjugada con el titánico reto de soportar una intensa epidemia como la COVID, con guardias en domingos y festivos, estableciendo medidas de aislamiento y control de contagios con la esencial función de proteger a las personas también en residencias o pisos de acogida. Como recuerda el mismo profesor, José Luis Alfonso, en la tarde del 27 de febrero de 2020, y toda esa crisis de gestión provocada por la COVID se precipitó y ahí tenía que estar él. El pánico, el miedo a lo desconocido, la falta de información sobre cómo controlarlo, la tensión, las decisiones con carácter de urgencia y enorme trascendencia con las que podemos empatizar. Por todo ello, también hay que añadir al currículum del profesor José Luis Alfonso que, aunque no figure esta actividad en los sexenios de investigación o en los quinquenios docentes, también forma parte de su meritoria y esencial aportación a la sociedad. Y por eso es tan importante este reconocimiento que se materializa en su ingreso en la Real Academia de Medicina. Un ingreso que me alegra poder vincular y relacionar de alguna manera con el trascendental encuentro que tuvo Lugacar la semana pasada en nuestra universidad y especialmente en esta Facultad de Medicina. Las XXVIII Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas organizadas entre CRUE Universidades Españolas y la Universidad de Valencia. Porque en este gran evento pusimos precisamente esta y otras problemáticas claves para el ecosistema universitario español encima de la mesa gracias a la movilización de una impresionante cantidad de responsables de gestión de la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento, las bibliotecas desde el punto de vista también de la investigación. Y se abordaron, entre otras cosas, los retos de la ley de la ciencia, los cambios en el modelo de valoración de esta ley, las implicaciones de los cambios en el modelo de valoración del currículo en los procesos de acreditación, el impacto de iniciativas legislativas sobre la contratación de personal investigador, la necesidad de una carrera profesional de carácter académico o más centrada en la investigación y que se incorporen junto a nuevas figuras contractuales en la nueva ley orgánica del sistema universitario español. Está gestándose la temida losu, por lo que nos puede atraer. No es la ley, que no me resisto a decirlo, no es la ley que necesitamos las universidades públicas, pero también tengo que decir que si llega la gestionaremos como hemos gestionado otras muchas cosas. elementos todos estos que analizamos de importancia capital para la ciencia, pero también para la sociedad y para los profesionales que han de conjugar esta faceta científica y profesional, para trayectorias académicas y de acreditación que idealmente deberían valorar otros aspectos, de otra manera, con diferentes pesos y ponderaciones, más acordes con la realidad que vivimos. Lo he explicado muy bien en la lección, en la realidad que vivimos, y estos datos nos hacen ver esa realidad de dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Tenemos un excelente sistema de sanidad pública, pero estos datos son muy preocupantes, son muy preocupantes. Lo decía también la presidenta. En una situación de incertidumbre máxima vemos estas necesidades y queremos vivir años, pero queremos vivir con calidad de vida. Hay que estar muy atentos a esas necesidades. En definitiva, querido José Luis, quiero aprovechar esta ocasión para agradecerte tu trabajo, tu trabajo diario, tu esfuerzo, felicitarte por tu ingreso en esta academia, reconocer tu competencia también en la gestión, exaltar tu excelencia investigadora y recalcar la importancia de apoyar trayectorias diversas que aportan valor a la sociedad y la universidad como la que tú representas. La verdad es que en este periodo de máxima tensión y incertidumbre que hemos vivido, yo tengo que agradecer muy sinceramente al esfuerzo de la Facultad de Medicina y de excelentes profesionales en esta facultad. Cabe el profesor Martín Moreno que le llamaba y le preguntaba, y sobre todo al principio, ¿qué hacemos? Yo no tenía ni idea de lo que era ese COVID, me lo explicó para principiantes y bueno, a partir de ahí, pues el decano sabe muy bien también todo el sufrimiento con las prácticas hospitalarias. Bueno, quiero decir esto, que tenemos una excelente facultad de medicina, que tenemos excelentes profesionales que conocen muy bien la salud, la enfermedad y sobre todo cómo actuar en la vida cotidiana, pero cómo actuar también en situaciones de crisis. Tenemos que aprovechar lo positivo, yo soy siempre muy positiva, y de todas las experiencias hay que sacar lo positivo. Lo positivo es ver todo el potencial que tenemos, esa capacidad de sumar que tenemos, no solo la psiquiatría y la psicología, sino la capacidad de sumar entre todas las especialidades y sobre todo que como personas sumemos para dar el mejor servicio a la sociedad. Ese es nuestro compromiso como universidad pública y como sanidad pública. enhorabuena José Luis, enhorabuena José María por la presentación o laudatio, gracias presidenta por invitarme una vez más y gracias a todos ustedes por su asistencia y por compartir este acto tan entrañable con todos nosotros. Muchas gracias. Excelentísima señora rectora, porque el invitarla hoy ha dado lugar a que nos diera un excelente discurso acerca de algo que se trató el otro día también en la universidad y al actor que desgraciadamente mucho de nosotros no pudimos asistir. Muchas gracias, Mavi, por traérnoslo a nuestra casa. Se levanta la sesión.